¿Qué pasa? El gobierno regional programó una feria agropecuaria, artesanal y gastronómica por el Día del Campesino. Mira las imágenes, Nicolás. Una bronca. Policía, serenazgo, inspectores, fiscalizadores, agricultores, campesinos, productores. Porque la Municipalidad Provincial de Guaura, la Municipalidad de Huacho, ha impedido que se realice el evento. Esto es lamentable. Donde los agricultores han llegado de diferentes lugares. Nicolás, buenos días. Buenos días a todo el Perú. Feliz día del campesino y campesina del Perú. La otra cara es la moneda. Mientras Ronnie López en Huancayo está dando a conocer la programación en este día especial, organizada por sus autoridades. ¿Te imaginas, Nicolás, qué ocurre en Huacho? Y esto ocurre solo en nuestra ciudad. No creo que haya otro lugar en el país que ocurra lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? El gobierno regional programó una feria agropecuaria, artesanal y gastronómica por el Día del Campesino. Mira las imágenes, Nicolás. Una bronca. Policía, serenazgo, inspectores, fiscalizadores, agricultores, campesinos, productores. Porque la municipalidad provincial de Guaura, la municipalidad de Huacho, ha impedido que se realice el evento. Esto es lamentable. Donde los agricultores han llegado de diferentes lugares. Está la imagen, fíjense. Han llegado de Illaullos, de Cañete, de Huarochirí, de Canta, de Cajatambo, de Illaullos, de Barranca, en la provincia de Huaral. Y lo que han encontrado es policías, han encontrado serenazgo, han encontrado fiscalizadores. Porque no se pusieron de acuerdo. La municipalidad provincial de Guaura y el gobierno regional de Lima. ¿Quiénes pierden los agricultores? Entonces, hasta esta hora, hay un impedimento. Hasta la fiscalía está en este pleito. Lamentable y solo ocurre en nuestra ciudad de Huacho. Y así tenemos que decir que tenga un buen fin de semana y feliz día del campesino. Pero no para los campesinos de la provincia de Huaral. Porque están en bronca, están en conflicto. Es lo que podemos informar de nuestra ciudad, Nicolás. Adelante. Escúchame, tú sabes, David, que alguna gente me dice que reniego mucho, que parezco que ando de mal humor todo el tiempo. Andamos en lo mismo, creo, ¿no? Pero yo creo... ¿Sabes qué? Yo creo que no hay que perder la esperanza que las cosas pueden ser distintas. ¿Sabes? Yo creo que las cosas... ¿No? Nicolás, Nicolás, ¿cómo no puedo yo estar indignado? Si hace dos días la Policía Nacional del Perú ha capturado a un regidor por ser extorsionador, así en esos términos, por inducir a un funcionario que gane la buena pro de determinadas obras. Y para que oculten toda esta información, lo que hacen es generar esta confusión, perjudicando a los campesinos. O sea, ¿qué tranquilidad podemos tener? O sea, ¿de qué bueno podemos hablar en absoluto, Nicolás? Yo creo que soy el doble de Renegón por la situación en la que nos encontramos. Buen fin de semana. Un saludo a todos. Un abrazo para ti.